Música Javier, Gonzalo Calvizoni para Estadio 3 de Cadena 3 Bueno, que análisis hace del partido, quizás una opinión es que no se jugó bien como otros partidos pero se consiguió lo más importante que fue el resultado Si, indudablemente no fue de los mejores partidos que hemos tenido pero si, lo que tuvimos es muchísimo deseo de ganar después de un clásico, después de ganar un partido tan importante normalmente pasa cuando uno se afloja por todo lo que se vive en la ciudad por todo lo que significó y hoy era una prueba de carácter para nosotros Los chicos hicieron un esfuerzo muy grande estuvieron a la altura y en el segundo tiempo cuando me parece que nos soltamos un poquito más donde tuvimos más extensión de juego, donde tuvimos más circulación de juego donde tuvimos más ordenado como para poder cortar ese primer pase que intentaba Platense ahí tuvimos las mejores chances Los cambios entraron muy bien nos dieron la posibilidad de tener esa posibilidad de ir por más que muchas veces no ocurre, que esta vez sí, la verdad que entraron de gran manera me parece que en general fue un partido el cual nos tuvo un nivel técnico muy grande pero sí nosotros teníamos en claro que debíamos de ganar primero porque había cruces en nuestro grupo el cual nos daba la posibilidad de encaramarnos ya definitivamente entre los cuatro y por sobre todo la cosa para refrendar lo que hicimos después del Clásico Javier, buenas noches Bueno, buscando la explicación del porqué el equipo no jugó de la mejor manera además de la cantidad de baja ¿puede tener que ver que tuvo que tener más la pelota a diferencia de otro partido en el cual le refliega un poco más? Probablemente, pero no tuvimos circulación rápida no pudimos encontrar a Nico en los lugares donde nosotros pretendíamos encontrarlo que eran los costados de los volantes, los espaldas de los volantes y nos lo encontraban muy atrás entonces no teníamos esa claridad como para poder llegar al arco rival después con espacio, cuando nosotros logramos aceptarnos tuvimos esa posibilidad y de hecho tuvimos más situaciones como para ampliar el marcador Buenas noches, soy Franco Marega un estudiante del Instituto de Periodismo Rosario te quería preguntar, ¿cómo lo ves a Newell durante las próximas seis fechas que queda el partido y de torneo, si se ven arriba, si se ven peleando los primeros puestos como lo están haciendo ahora? Nosotros tenemos que ir partido tras partido nos quedan seis finales para poder tener la ilusión de jugar otras tres pero el más importante es el que viene encarar de acá a un futuro lejano no me parece que sea lo más correcto sino lo más correcto es intentar pensar en la unión formar el mejor equipo y tratar de ir por un resultado que nos permita afianzarnos definitivamente en el lote de los cuatro Javier, no pudimos hablar antes del partido le quería consultar sobre la implementación del VAR bueno, fue algo histórico acá que se utilizó ¿y qué pasó con el árbitro que le echaba la culpa a usted de que no había pelotas? No sé, no soy de hacer ese tipo de situación no me interesa sacar ventaja de ese lugar creo porque después da una adicional mayor y lo del VAR bueno, es una tecnología que la justicia supuestamente bueno, es para los dos equipos hay que empezar a acostumbrarse es otra forma de marcar el área otra forma de manejarse cuando uno marca porque se chequea todo al margen de que no se chequea exclusivamente supuestamente en la sede central se está viendo todo entonces es otro tipo de juego las pelotas paradas va a haber una situación de muchísimo cuidado porque ante cualquier agarrón es penal porque queda muy evidente cuando se toma la camiseta y bueno, hay que acostumbrarnos definitivamente a eso Justamente, ¿usted le dijo a sus dirigidos que ojo con los agarrones en el área? Fue una de las cuestiones cuando se implementa esto uno tiene que tratar de marcar de diferentes formas como para tratar de no de no cometer ese tipo de infracciones que después terminan perjudicándonos Javier, buenas noches ¿Para qué está este New West? Porque ha evolucionado favorablemente en el último tiempo muestra un cierto ordenamiento al momento de cerrar los partidos y hoy están entre los primeros cuatro que se dedicara a la clasificación ¿Para qué están? Cuando vine y di la primera conferencia mi mayor acción era poder ser competitivo Si nosotros somos competitivos vamos a poder pelear por la ilusión de estar entre los primeros cuatro No debemos de creernos más que eso Si nosotros creemos que somos más de lo que somos nos van a pegar un cachetazo muy grande Entonces nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra sobre todo los que conducimos esto para poder seguir progresando creciendo como equipo y poder lograr el objetivo a fin de abril Javier, ¿cómo te va? Danilo Valores de Buenamora de la Camiseta Me gustaría si puedo hacer una comparación del comienzo de la segunda mitad de New West y después la diferencia con el equipo luego de las variantes que realizó Si puedo hacer la diferencia de cómo New West volvió a ser el equipo que en el primer tiempo volvió al ataque Si puedo hacer una comparación entre el comienzo del segundo tiempo y luego de las variantes Bueno, el segundo gol termina abriendo el partido y a partir de ahí de empezar a tener espacio tuvimos la capacidad de encontrarlos de tener más serenidad de tener mejor circulación y a partir de los ingresos de jugadores muy rápidos que son decisivos en uno contra uno a nosotros nos favoreció mucho En el primer tiempo, como te dije al comienzo no tuvimos una circulación precisa fuimos lentos y eso le permitió al rival tapar toda posibilidad de línea de pase y ante cualquier equivocación no salir al contra Javier, tengo una pregunta operativa entre el sábado 9 y el miércoles 20 hay previsto tres partidos del torneo y bueno, falta la Copa Argentina también ¿Tenés alguna idea con respecto a esto? No No Pero ningún pedido tampoco No Pienso en unión Déjame disfrutar aunque sea un ratito Está bien pero si hablás con los dirigentes ¿No hay ninguna fecha que vos solicites en particular? No porque en algún momento tenemos que jugar entre semana Copa Argentina Ya con Bambi tenemos entre semana por el torneo y después tendríamos que ver el partido de San Lorenzo producto que hay un evento importante en Rosario cuando jugaríamos pero por lo pronto no debemos de abocar a pensar en unión ¡Gracias!